¿Cuáles son las más importantes novedades que se deben tener presente para lograr y presentar la acción de renta de personas naturales del año grado de 2019? Entonces, hay muchísimas novedades porque resulta que para el 2019 tienen que aplicarse los cambios que introdujo la ley de 1943 del 2018 y los decretos reglamentarios. Uno de esos decretos reglamentarios es el decreto 2264 de diciembre del 2019. Entonces, resulta que la cedulación para el 2019 ya no es con cinco cedulas, sino solo con tres, pero también hay que tomar en cuenta otras cosas muy importantes como el cambio que hubo en la norma de subcapitalización, como el cambio que hubo de que los intereses ganados en entidades financieras ya no se les puede restar el ingreso no grabado por componente inflacionario. Entonces, acá en el portal, ustedes por favor miren este documento, este de abril 28 del 2020, se lo hice yo también, dice declaración de renta y régimen simple de personas naturales del año grado de 2019, 20 novedades. Les fui comentando algunas, pero entonces son bastantes las novedades que hay que tener presentes para poder elaborar correctamente la declaración del 2019. Incluso las personas naturales que están en el régimen ordinario hasta el cierre del 2019, que no se pasaron al simple. Entonces, si son obligadas a llevar contabilidad y son residentes, hacen la declaración en el 210, pero el 210 se tiene que acompañar del 2517 versión 2, 2517 versión 2. Y si la persona natural, sus ingresos brutos, la que lleva contabilidad, los ingresos brutos del 2019 no se le pasaron de 45 mil VT, entonces el 2517 versión 2 solamente lo elabora y lo conserva por el periodo de firmeza de la declaración. Pero si los ingresos brutos sí se le pasaron de 45 mil VT, tiene que elaborar y presentar el 2517 versión 2 a la día. Entonces resulta que las primeras personas naturales que tenían que presentar el 2517 versión 2 son las personas naturales grandes contribuyentes. Y la declaración se les vencía ahorita en abril, aunque también hubo un cambio para que puedan presentar en junio. Pero el 2517 versión 2 en XML, la resolución 0023 de marzo del 2020 les dijo que tranquilos que lo van a poder presentar en agosto, en agosto del 2020, porque la dejan está a la hora en que no ha hecho el prevalidador del 2517 versión 2. Entonces de ese tipo de cosas hay que estar pendientes y a cancelar el resto de novedades que están allí, yo sí voy a hacer entonces, si Dios lo permite, el libro, ya estoy trabajando en él para tenerlo listo a finales de mayo. Y puedan ustedes adquirirlos un libro en PDF, pero con acceso incluido a 8 horas de conferencia en línea y en múltiples archivos de Excel descargables y editables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!